Bienvenidos un día más a nuestro canal. Ella es Sandra Alba. Y él, José Luis. Y hoy vamos a hacer arroz a los cuatro quesos. ¡Vamos a empezar! Hoy vamos a cocinar arroz a los cuatro quesos y vamos a usar estos ingredientes. 190 gramos de arroz integral, 100 mililitros de vino blanco, media cebolla, tres champiñones comunes y tres champiñones portobelo, maíz, una pizca de ajo en polvo, una pizca de pimienta y una pizca de sal. Y para la salsita de queso usaremos 200 mililitros de leche evaporada, 60 gramos de queso sumicurado, 60 gramos de queso gouda, 30 gramos de queso azul, 60 gramos de queso natural de untar, un dátil y dos cucharaditas de eneldo. ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! Gracias por ver el video. 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 Suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario. Mándanos tu foto si has realizado esta receta. Síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, disfruta de tu tiempo en la cocina.